La lechuza La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh? ¿Qué hace shh? La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh? ¿Qué hace shh? La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh? La lechuza, la lechuza Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh? La lechuza, la lechuza